Más bien, me siento... Me siento demasiado bien, pero yo... Sí. Mauricio, yo te amo. Yo también. Pero es que yo nunca había amado a nadie antes, ¿ves? Lo sé. Y todo esto que estoy sintiendo es... tan intenso y nuevo para mí. No lo creas, pero para mí también es tan diferente poder... poder estar aquí con alguien con la que tú sientes que... que tu corazón está... afuera. Y... y dentro de esa persona. A mí me pasa lo mismo. Y quizás, no sé, te sonará... cursi o... o tonto, pero... pero yo no me siento preparada para hacer el amor contigo, Mauricio. No le haga ni un casito así a ella, me hace todo el caso a mí... y me hace el favor y me traerá las dos cervezas más que le pedí. Mire, señor, y yo le pido con todo el corazón que no traigan una cerveza más. Usted no se está dando cuenta en el estado en que está mi pobre... ¿Qué? ¿Qué estado? ¡Eh, eh, señor! ¿Usted me ve a mí en estado? No, ¿verdad? Me trae entonces las cervezas que le pedí. Anilla, para el pico, para el pico bien. Ningún para el pico, María Rosa. O sea, te dije claramente que si te sentabas aquí conmigo... era para rajar caña conmigo parejo. Si no, te paras y te vas. ¿Y usted cuándo, carajo, me va a traer la bebita cerveza? Gracias. Ay, María Rosa, perdóname. Ay, perdóname. Ay, es que ese viejito, ese viejito querido... Tú no sabes lo que significó y lo que significa para mí. No tiene ni idea del tiempo que llevo yo esperando que regrese. ¿Para que me diera una explicación de por qué la abandono? Bueno, también. ¿Para que no me diera una explicación de por qué la abandono? ¡Bien, también! Porque tú sabes que lo único, lo único que a mí realmente me interesa, María Rosa... María, sí, María Rosa, ¿qué? Tenerlo cerca. Que mi viejo haya regresado... Para pedirme disculpas, para perdonarle, para perdonarle ese y todos los abandonos que fueran del lugar. Hay que perdonar, María Rosa. Hay que perdonar. Y al viejo digo uno con más razón. Porque la vida es muy poquita para estarla... Para estarla viviendo pensando en odio y amargura. Es así. Ay, prima. Disculpame, Armando, pero no me siento bien. Eh, de verdad que lo siento, Carlota. ¿Puedo hacer algo por ti? No, no, no te preocupes. Necesito descansar, eso es todo. Sí, vamos, señora Carlota. Le acompaño a su cuarto. Sí, vaya, mija, con mucho cuidado. Hasta luego, hermano. Hasta luego. Ay, mi bebé, dice cualquier cosa, ya, mija. Ay, Armando, usted no sabe lo difíciles que están las cosas en esta casa. Mi pobre hija con esa confusión. Y le digo, el solo mencionar el nombre de esa tal Juana Pérez, pues la pone peor, ¿sí me entiende? Sí, 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 la entiendo, pero ¿cómo así? Ay, ¿sabe qué, Armandito? Sí. Ven y le digo. Es que, yo no sé, yo no soy capaz de explicarle a mi hija los problemas que tenía ella con Mauricio antes del accidente, ¿sí me sigue? Y no sé, que creo que como que no tiene la suficiente todavía fuerza para aguantar ese problema tan grande, ¿sí me entiende? Sí, 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 claro, claro que la entiendo, la entiendo perfectamente. Eh, bueno, yo me voy. Ay, pues, Armandito, muchas gracias por la visita. Y usted sabe que siempre es bienvenido en esta casa. Eh, muchas gracias. Eh, por cierto, doña Amparo, usted está muy bella. ¿A caramba? Pues muchas gracias. Eh, la belleza hay que reconocerla donde esté. Y usted, además de sus muchas cualidades, está muy bella. Por lo menos ya comieron. Pero, en la cocina no están porque se habrían llevado los platos para lavarlos. Nada, mamá, Ana no está en casa de Lili, ni Rosita tampoco. Ay, Dios, ¿qué será que andan juntas? No, Lili no me supo decir. Ay, Dios mío, tal vez Rosita le dijo lo que yo no me atreví a decirle. Y bueno, conociendo yo a Ana María, ella no es tan fuerte como aparenta serlo. Y esto de que su padre está a punto de morir. Bueno, mamá, ya, 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 mira, tranquila, no te sigas mortificando por eso, ¿ok? Seguro, pues, Ana fue a buscar a Salvador, está con él. Sí, ¿verdad? Sí, a lo mejor fue eso, a lo mejor fue a ver si había noticias de paraderos de Ramón, ¿verdad? Debe ser ella. No, mamá, ella tiene su llave. Buenas, buenas. Yo sé que contigo yo puedo llegar a donde sea, ¿ves? Yo lo sé, pero todo lo que haya a nuestro alrededor sería una mentira pensar que desaparecemos, ¿me entiendes? Lo sé, pero la felicidad es tan poca y toda la que tengo la tengo contigo. A mí también me pasa lo mismo, es raro, ¿no? Porque cuando estoy cerca de ti, mi cuerpo lo único que hace es vibrar y vibrar, más nada. A mí también me pasa algo parecido. Quizás, bueno, vas a pensar que... Que suene infantil o... o ignorante, pero... Yo pensé que las mujeres embarazadas no... no sentían. Y yo te deseo tanto, Mauricio. Sí. Y yo a ti. Y lo más impresionante es que te deseo con tanto amor. Y no, no, no solo es algo físico. No, no, es algo que va mucho más allá de eso. Sí, yo... Yo entiendo porque yo siento igual, bueno... Yo no sé cómo es... El amor físico. Yo lo único que sé es que... Es que mi cuerpo estaba alborotadísimo desde que... Desde que me desabotonaste la camisa y yo sentía que el corazón se me iba a salir por la boca. Bueno... El mío... Nada más, ¿no? El del nene y el mío. Perdóname, Mauricio, pero es que... No me siento preparada para hacer el amor contigo. Me da pena. Hay tantas formas de hacer el amor, Juana. Y yo creo que nosotros hemos usado alguna de ellas. Lo que acaba de pasar es un momento. Poder besar... Ese hermoso en base que es tu cuerpo donde están guardadas las dos personas que yo más... Más amo en este mundo. Mi hijo... ¿Y tú? Quiero... Aquí estar nuevamente noэngente que mythología ¡Solo a tu lado! Quiero vivir sin ti y sin cielo se vuelve gris. Cielo es trazer. Quiero vivir sin ti y sin cielo se vuelve gris. Dime que así ha querido... Si no hay lado... Si no ha podidostarse y vivir sin ti mimo. Quiero vivir sin ti memberscountry. ¡Gracias!